Noticias de Centroamérica 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 Somos un país que ha involucrado las Fuerzas Armadas en labores policiales y ya no tiene otro recurso material a que acudir cuando acudió al ejército para reprimir la criminalidad. Y entonces hay la objeción de pensamiento mágico y obsequiosamente le da al pueblo lo que quiere, fundamentalmente más penas, más prisiones, lo cual no siempre funciona. Señor Raúl, usted decía que creen que no vayan a funcionar, señor Raúl, me escucha. Señor Raúl, usted hace minutos también estaba diciendo que cree que estas leyes no van a funcionar. ¿Por qué usted está haciendo ese pronunciamiento? ¿Por qué dice que no pueden funcionar las leyes? Todos los estudios de criminología de campo le establecen que esto no está relacionado con nuevas leyes, sino con que las leyes que ya se tienen se cumplan. Y en Honduras el 95% de los homicidios no son adecuadamente investigados y mucho menos capturados sus autores materiales o intelectuales. Pero hay un sentimiento en la población de retaliación, de venganza, de castigo a los criminales, y esto hace que el gobierno, o más bien la clase política, le está dando obsequiosamente al pueblo lo que quiere escuchar. Históricamente aumentar las penas no funciona. Funciona que las penas que ya tenemos se apliquen con certeza. Señor Raúl, también estábamos viendo en la prensa de su país que recientemente el propio Poder Judicial presentó una serie de reformas, de aportes también para que se discute y se disminuya la mora judicial. Se habla de un caso de penas menores que puede ser o debe ser estudiado por cuatro jueces y esto hace que sea lento, muy lento, el desarrollo de los procesos judiciales en su país. ¿Por qué a este momento, ya cuando el Congreso recién aprobó este paquete de reformas, ahora viene el Poder Judicial también a hacer sus aportes en esta materia? El Poder Judicial tal vez de forma tímida sea opuesto a la reforma del Código Penal. Recuerde, en Honduras desde el 2002 tenemos un nuevo sistema procesal penal garantista orientado a que se investiga y después se detiene, y que el imputado pueda gozar de libertad en tanto no haya sido condenado. Hoy ese proceso ha involucionado y hemos vuelto a detener para investigar y desaparecieron las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. La Corte Suprema tímidamente se ha opuesto a esto y ha presentado un paquete de reformas procesales que ciertamente son positivas porque para los delitos vagatela, que son los considerados con penas menores a cinco años, establece una serie de procedimientos que no tienen la misma formalidad ni largueza que tienen los procedimientos utilizados en delitos de alto impacto. Las reformas propuestas por la Corte son positivas, pero se refieren únicamente al ámbito adjetivo, al ámbito procesal. Lo verdaderamente peligroso es separarnos del modelo constitucional y democrático de un Estado de Derecho y caer en un Estado de Policía, como nos están poniendo las últimas reformas aprobadas a iniciativa del Ejecutivo, pero resueltas por el Congreso Nacional. Bueno, muchas gracias, señor Raúl Pineda. Es un placer escucharlo. Bueno, estábamos conversando, despedimos esta hora a Raúl Pineda, él es analista político, nos contactábamos con él desde Honduras, sobre este caso de la reciente aprobación de un conjunto de leyes que involucra la reforma también al Código Penal y al Código Orgánico Procesal Penal en Honduras. Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.